Acá de Miaporto Cabello acaba de eliminar por penales en el Estadio Centenario a Defensor Sporting y de esa manera se mete en fase 2 de Copa Libertadores de América será rival de Nacional, el otro equipo uruguayo que también está en este entrevero de las fases preliminares de la Copa en un partido que fue favorable a Defensor Sporting en líneas generales donde el arquero fue figura en especial durante el primer tiempo donde Defensor hizo un gol en el momento ese donde se habla del gol psicológico sobre la hora del primer tiempo que te puede llegar a dar ánimo para salir con todo en la segunda parte y llevarte al rival puesto y una vez más un equipo uruguayo volvió a fallar en este tipo de definiciones y de vuelta de mata a mata y también puede incluir una definición por penales y le faltó categoría a Defensor para poder ser más que este equipo venezolano que ordenadito, teniendo claro el libreto a qué quería jugar parecía bien planificado el asunto por parte del entrenador venezolano los cambios, las formas, los momentos en donde atacar, hasta dónde defender esos fueron los puntos positivos de un equipo venezolano que se aprovechó en buena ley de haber ganado su primer partido en casa y después jugar un poco con los tiempos del partido y el resultado que para ellos definirlo por penales seguramente iba a ser a su favor cosa que finalmente sucedió. Vamos a ver un poquito cómo salieron los equipos a la cancha Giancarlo Schiabone que fue figura en el primer tiempo y en suma del partido después de haber atajado uno de los dos penales que Defensor no convirtió, el otro Elisari, este fue atajón desde Los Santos Elisari la tiró para el hospital de clínica arrancó con línea de cinco el equipo de Venezuela con Silva, Rivero, Moreno, Peraza que se fue expulsado sobre el final del partido y Cobos, Celis, Bravo, Congo y Romero uno de estos, Celis o Congo acompañaba a Miku Fedor en la estructura más que lo que muestra acá Sofascor de 5-4 uno era un 5-3-2 por lo general un equipo que se paró en un bloque medio, medio bajo a lo largo de todo el partido tratando de apostar a una contra que no llegó hasta el minuto 85 cuando uno de sus últimos cambios el futbolista Lugo sacó un zurdazo tremendo que pasó cerquita del vertical izquierdo de Kevin Dawson que fue el arquero Defensor Sporting, un arquero que a mí me cae bien Kevin, tuvo muchos años en Peñarol fue campeón uruguayo todo bien, pero no te salva ni jodiendo una definición por penales cada vez que he visto a Kevin Dawson ganar una definición por penales por lo menos jugando por Peñarol es porque el rival le erraba el arco y los jugadores de Peñarol convertían todos y bueno, lamentablemente uno no puede esperar de Dawson que ataje alguno anduvo cerca en alguno de manotearla pero no llegó y bueno, eso es parte de con lo que tiene que convivir en la carrera este buen arquero que no te salva nunca en una definición por penales y es uno de sus grandes puntos débiles Nicolás Rodríguez, el ojito fue el lateral derecho Gianpaoli de Los Santos que pateó como el culo el penal de Defensor el que le atajó Schiabone está bien si Schiabone se revuelca para el otro lado vamos a decir todos qué categoría de Los Santos se la tiró suavecita contra un palo y el grandote este se desparramó contra el otro sí, pero a veces en la definición por penales le tenés que pegar como todos los que convirtieron seguro y no pareció ser el modo que eligió Guillermo de Los Santos en la definición por penales mala suerte José Álvarez, uno de los puntos altos de Defensor Sporting en el lateral o volanteando por izquierda dependiendo de la situación del partido lo mismo el ojito Rodríguez que en muchos casos jugó de interior como número 8 hasta como doble 5 en algún momento cuando Defensor pasó a línea de 3 para soltar al equipo por las bandas y tener buenas definiciones hacia el centro y dejar poca gente en defensa porque tampoco Academia Puerto Cabello lo atacaba mucho Facundo Bernal que estuvo en el doble 5 como Elizari o más que nada jugando en el 5 porque Elizari se iba por delante de él el tridente de volantes ofensivos esto era una estructura en realidad 4-4-2 o 4-2-3-1 como lo muestran ahí o incluso por momentos 4-3-3 por derecha jugó Joaquín Valiente que se intercaló posiciones con Anderson Duarte que por momentos jugó al lado de Rivero que fue el punta y por otros momentos jugó e intercambió posiciones con Joaquín Valiente siendo él el que se abría la banda derecha y Brian Mancilla se fue por el costado izquierdo en los primeros 20 minutos del partido Defensor Sporting tuvo el control del campo y pelota y la iniciativa pero el que manejaba los tiempos del partido era Academia Puerto Cabello generando alguna falta tirándose al piso haciendo un poco de tiempo bajándole las revoluciones al impulso inicial de Defensor Sporting hasta que por ahí sobre los 17-20 minutos hubo un par de faltas media fea unas amarillas parecía que se iba a picar el partido y ahí bajaron un poco las revoluciones y Defensor tomó las riendas definitivamente del juego y a los 24 minutos una volea de Anderson Duarte sobre el borde del área grande provocó una de las grandes atajadas de Schiavone en la noche de hoy en realidad una de las pocas grandes atajadas uno cuando ve el repasa de las estadísticas del partido dice que Defensor Sporting tuvo 25 tiros totales al arco contra 2 de Academia Puerto Cabello de hecho Academia Puerto Cabello no le invocó al arco en todo el partido Kevin Dawson no tuvo que atajar ninguna pelota de los tiros a puerta 10 de los tiros al arco 10 fueron a puerta eso es lo que dice la estadística y en realidad de esos 10 tiros hay 3 buenas intervenciones de Schiavone y después otros tiros que le llegaron lo agarraron bien parado al arquero venezolano y que tampoco revestían mucho peligro pero sí la mayoría de ellos fueron en la primera parte donde Defensor desde el minuto 24 a partir de esa volea de Anderson Duarte empezó a agarrar confianza Anderson Duarte empezó a moverse mucho más por todo el frente de ataque le quitó la referencia a los zagueros de Academia Porto Cabello empezó a ser figura la manija del equipo se juntó con Elisari lograron buenas combinaciones pero no no lograban perforar el cerco defensivo de esas dos líneas bien plantadas del equipo venezolano que lo que hacían era que Defensor se repitiera o en centros que iban pasados centros que quedaban cortos o tiros desde afuera del área que terminaban siendo bien controlados por el arquero sobre el final del primer tiempo viene el gol perdón a los 37 minutos hay una patada de Celis a Anderson Duarte que pudo haber sido expulsión perfectamente para el jugador venezolano creo que está bien la amarilla porque viendo una de las reiteraciones allí como que él quiere recoger la pierna en el momento que le pega la pelota se va a chocar con Duarte y no le deja el pie extendido sino que le termina dando con el empeine digamos y más allá del choque fuerte creo que estuvo bien la decisión de los árbitros de no expulsar al jugador venezolano el negocio defensor estaba siempre por derecha a los 46 minutos a los 47 en realidad llega el gol de Brian Masilla en una de las tantas jugadas que el defensor elaboró en ese último cuarto de hora del primer tiempo por derecha el centro lo anticipó muy bien Brian Masilla se anticipó al lateral derecho que no logró cerrar y el ex jugador de Peñarol con un toque de zurda venció el arco de Schiavone y uno decía bueno en el segundo tiempo el defensor va a salir con todo arriba se lo va a llevar por delante y en realidad el que controló donde se iba a jugar el partido fue el equipo de Academia Puerto Cabello enseguida el amigo Noel San Vicente el entrenador venezolano puso a Kobea y a Okidocanjo el futbolista holandés o neerlandés yo le sigo diciendo holandés discúlpeme soy vieja escuela y empezó a generarle problemas a defensor sacándole contras interesantes habían salido Romero y Silva pasó a línea de cuatro pasó un 4-4-2 4-2-3-1 en realidad el equipo venezolano y empezó a generarle complicación a defensor que se frenó viendo que el equipo rival le podía hacer daño bajó un poco las revoluciones la posición en el partido en total fue 60-40 a favor de defensor 65-35 en el primer tiempo en la segunda parte 58-42 emparejó un poquito la cosa del equipo venezolano pero defensor tuvo la pelota en lugares totalmente intrascendentes de la cancha no logró profundizar salvo en el momento que ingresa en la segunda parte Sebastián Guerrero que entra por Anderson Duarte Anderson Duarte que debe estar muy cansado seguramente y por eso lo sacó Barini en la noche de hoy cuando entró Guerrero intentó filtrarse en algún momento logró alguna jugada de peligro de hecho tuvo creo la más clara defensor en un tiro que le ahogó muy bien el arquero y una jugada clara estamos hablando de un tiro sesgado que el arquero sale bien apretar pero que tampoco era una de esas que vos decís acá estaba el segundo sí o sí y el segundo tiempo empezó a transcurrir y uno veía que peligrosamente nos estábamos yendo a los penales que era lo que al menos de mi parte como espectador no quería porque sabía cuál era el punto débil de Defensor Sporting y viendo de reojo nomás al arquero de Academia Porto Cabello sabía que ellos corrían con ventaja en ese rubro por cierto los invito a suscribirse al canal a dejarme un comentario sobre este partido si me están bancando viendo este video del comentario de Academia Porto Cabello de Defensor Sporting déjenlo un me gusta déjenme acompañar no me dejen solo muchachos vamos arriba por cierto el jueves voy a estar hablando en vivo de esta etapa de la Copa de Libertadores de América haciendo el repaso de los partidos después que termine el juego entre Nacional de Paraguay y Aucas allí voy a estar hablando de estos partidos también sobre Melgar y Aurora que es el otro partido de esta fase de Copa Libertadores que también en el vivo vamos a discutir un poquito sobre el formato de esta Copa Libertadores y el atractivo que puede llegar a tener estos primeros partidos quiero agradecerle a Jorge Escobar que me invitó a su canal en el primer capítulo estrenando canal de YouTube y estuve por allí un abrazo al chinito y estuvimos hablando del formato de la Libertadores y le voy a tomar la idea para también hablar es el momento para hablar de estos temas bastante recurrentes año a año a nivel internacional en los torneos con Mebol el partido se empezó a ir inexorablemente a los penales no hay mucho para agregar defensor se quedó sin combustible terminó terminó Academia Puerto Cabello con mejor postura en la cancha incluso con mejor confianza defensor no aprovechó las jugadas de pelota quieta se defendió bien el equipo venezolano y en suma el 1 a 0 en especial por lo que sucedió en el primer tiempo le terminó calzando bien al resultado de un partido que se fue como les decía a los penales Federico Bravo anotó el primero para los venezolanos Octavio Rivero para los uruguayos cuando Kobea marró el penal dije bueno al fin acá está para defensores Sporting los equipos uruguayos no suelen ser confiables en la definición por penales en la gran mayoría de estas instancias uno dice tamo frito y Elisari el argentino la tiró por encima al horizontal casi siguiendo la trayectoria del tiro de Michael Kobea y la cosa se mantenía igualada Moreno anotó para los venezolanos Guillermo de los Santos se le alcanzó a las manos del arquero el Stevie Okito Canjo ahí está puso el desnivelo para los venezolanos el ojito Rodríguez dejó con vida a defensor y Carlos Hermeño se la clavó abajo contra el vertical izquierdo Kevin Dawson que se tiró bien en los últimos dos penales pero no llegó y de esa manera el equipo venezolano se quedó con la clasificación a la fase 2 de Copa Libertadores de América a los muchachos de Venezuela las felicitaciones del caso y uno sigue preguntándose qué le pasa a los equipos uruguayos qué tan pobres el nivel de nuestros equipos que no que no logran imponer nunca condiciones a nivel futbolístico yo creo que Nacional está por encima de este equipo de Academia Porto Cabello pero en los mata-mata uno nunca sabe y todo puede pasar estaré hablando haciendo el análisis previo de Nacional Academia Porto Cabello la semana que viene también hablando de ese partido y como les decía los espero en vivo este jueves para intercambiar sobre lo que estaba pasando en este inicio de la Copa Libertadores de América y repasar los partidos de la fase 1 un abrazo grande y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!